Hoy empieza el curso de gestión de riesgos en ambientes naturales, el GRAN, que es un curso que financia el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación con instructores de AETAB y es uno de los cursos que creemos que el año pasado se hizo WFR, Socorrismo en Ambientes Naturales, y este termina de completar un poco la idea de preparar a los prestadores y capacitarlos con certificación internacional ante situaciones de riesgos. Creemos que eso es importante y es el primer curso que empieza en las provincias en GRAN y la verdad que estamos muy contentos y por eso vinimos a acompañar. Y también un poco a presentar la Ruta Natural, que el tema de las capacitaciones se dan en el marco de la Ruta Natural, que es un programa de desarrollo y de promoción del turismo naturaleza. Y es muy importante, la verdad que es una tendencia que viene en alza, ya lo veníamos estudiando, se viene viendo desde hace unos años, se viene trabajando desde hace unos años en esta mirada, pero la verdad es que la impronta que se le dio ahora es entender el país de una mirada más allá de las jurisdicciones políticas, entender el país de las particularidades y de la simbiosis y de las complementariedades que nos permite la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Salta encontramos en el trabajo que venimos haciendo con la provincia y con el interior de la provincia, es que Salta tiene tres rutas naturales, la Puna, tiene Valles Quebradas y Yungas y Gran Chaco, todo lo que es la franja oriental. Entonces, entendemos, y que la comparten con otras provincias, entonces, entendemos que esa mirada de la naturaleza nos permite fortalecernos más, más allá de la provincia, más allá de la región, del NOA, del norte, digamos, fortalecernos desde la impronta natural. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene en alza y es lo que vienen a buscar las personas, los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!